Los cantantes Carlos Baute y Marta Sánchez calman a la tripulación de su vuelo al cantar su canción Colgando en tus manos tras experimentar fuertes turbulencias. El hecho ocurrió hoy en un vuelo que experimentó fuertes turbulencias durante el viaje de los artistas que llegaron a ocasionar momentos de terror entre la tripulación debido a su alto nivel de intensidad, provocando desde tensión hasta ataques de pánico. Es por ello que una tripulante de cabina aprovechó que Carlos Baute y Marta Sánchez se encontraban en el mismo avión para pedirles que cantaran con la intención de calmar a todos los que se encontraban a bordo. A través de este suceso el tiempo restante de vuelo pasó con tranquilidad llegando a su destino a salvo. El venezolano compartió su experiencia en redes sociales y tanto él como su colega se ganaron el reconocimiento del público. No olvides seguirnos en nuestra página web los tiempos.com y en nuestras redes sociales.